¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No supe mucho de la Arena Nueva Santa María Pero quiero imaginar que no es la primera vez que Draego se presenta aquí No es la primera vez que se presenta en Draego Ya se había presentado en otras ocasiones Y aquí vas ingresando al luchador de las 3 veces estelar Triple A El luchador que estuvo el sábado en Rey de Reyes El mismo Mises Jr. está llegando a la Arena Nueva Santa María Presimal luchador de la 3 veces estelar Triple A Este luchador que viene directamente desde el Exatlon México Que ahí estuvo participando Aquí llega a su Arena Santa María Así que pareja con este que es Draego Y aquí vemos rápidamente las acciones ¿Cómo se va este Grey Jeku? Sobre este que es Draego señores Parece que se iba Ahora sí con esta semi plancha sobre este que es El Grey Jeku para lograrlo derribar Así es como tan solo estamos viendo Tremenda combinación Y pues nada Hoy por hoy vamos a disfrutar De esta lucha como Draego Está intentando derribarlo Pero Grey Jeku Ahora sí firme como una roca Lo acaba de imponer Lo acaba de aventar Y así es como tan solo Grey Jeku Está dominando Arriba el cuadrilátero Pasándolo de esquina a esquina Se acaba de equivocar Fue bastante ágil Fue bastante rápido Sorprendiéndolo con esta J-Sleep Este Grey Jeku Un luchador de peso Parece que súper completo Frente a un Draego Que parecería un peso pluma Frente a este que es el Grey Jeku Pero aquí logra derribarlo Y sacarlo del ring Y cuidadito que amenaza con volar señores Y ahora sí va a volar Draego Y parece que lo acaba de engañar Al mismo Grey Jeku A los aficionados de la arena Nueva Santa María Vamos a ir inmediatamente Como Mr. César Jr Está llegando para enfrentar Al mismo Dirty Cloud Inmediatamente ahí lo lleva Trata de derribar Parece que no puede con este hombre Lo vemos desde otra cámara Desde otro ángulo Como Dirty Cloud Está tratando de De acribillar al mismo Mr. César Jr Mr. César Jr Es llevado hacia las mismas cuerdas Lo resortean Y parece que hay discusión Con el mismo referee El mismo hipócrita Inmediatamente ahí lo lleva Inmediatamente Con ese tremendo pase de manos Y parece que tremendos Masas Las masas están chocando Y ya vamos a ir a ver Como va a tratar de machucar las manos Pero no Mr. César Jr Dice que no Le machuca las pies Y vamos a ir inmediatamente Como lo arrolla Como una cromotora Así lo arrolla Con ese poderoso Antebrazazo Sobre este que es Mr. César Y él le va a poner Tremenda zapatería Este Dirty Cloud Este que es Mr. César Jr Y el referee No hace nada No le dice nada Y ese sí Vemos como un Dirty Cloud Y real bala Este hombre con una sonrisa Que no se le borra Ni la sonrisa de nada Está llevando de costas costas De esquinas Vamos con ese lazo Que lo lleva Así es como tan solo Lo acaba de sorprender A Mr. César Jr Lo está poniendo Ese pie En todo el cuello Lo está asfixiando Así es como tan solo Tan solo pasó En número uno Y ve nomás Como tan solo Lo está tomando una vez más Lo está levantando Para continuar Con esta lucha Pasándolo ahí Al esquinero Pasándolo de costa a costa Lo recibe Greyecu Al parecer eso Ya se lo tenían planeado Tremenda combinación Que estamos viendo En este momento Alberto A ver como está Sobre la luna Este que es Mr. César Jr Y lo van a acuerdear Y lo van a llevar a la cuerda Pero primero Castigarlo ahí A los brazos Entre las mismas cuerdas Vemos como se duele Este que es Mr. César Jr Y esto está así Gozando del mismo Dolor ajeno Este Greyecu Y ahora si Esperan a cazar A este que es Draego Nuevamente Al dos contra uno Si parece que traen Como tú lo dices Cazando A su misma presa Creo que dos hombres Con un peso completo Con mucha masa Tratando de estrangular A alguien que Ha sido fisiculturista Y lo lleva Con ese tremendo Nalgazo Al mismo Draego Así es como tan solo Hipócrita Le está preguntando Que es lo que está pasando Ahí estamos viendo Como por parte El bando rudo Está dominando Y están subiendo Ya sillas Arriba del cuadrilátero Creo que están muy cansados Y se van a sentar Un ratito a descansar No sé qué esté pasando aquí Porque ya preparan las sillas Vemos a este Que es Draego En el esquinero Y cuidadito Que ya lo acomodaron Y le van a dar Tremendo sillazo Ahí Donde hacen su nido Y creo que sí Donde hacen su nido Creo que el nido Ha sido desgratado Del mismo Draego Después de los sillazos Que le dieron Qué escándalo Tremendo croncheo Que acaban de hacer Ahí está nuestro compañero Alberto Enrique Con la cámara Vamos a ver inmediatamente Cómo lo llevan De esquina a esquina De costa a costa Y ve el hipócrita Qué hipócrita es Pero parece que va volando Como cenicienta Este que es el hipócrita No vemos como Esos ademanes Que hizo Pero castigan a Mr. C. Jr. Ven nomás Cómo tan solo Lo acaban de aplastar Tan solo Lo acaban de dejar Casi como una tortilla Lo están preparando A Mr. C. Jr Una vez más Van a efectuar Este movimiento Tan solo Colocan las sillas Para poder Llevarlo Para poder castigarlo Así como emociones Se aplica en la misma dosis Pero ahora Sobre este que es Mr. C. Jr. El referee El hipócrita Te rindes o no Te rindes señor Pero esto Esto aún sigue Y a mí me gusta Cómo sufre El bando técnico Sí creo que a mí No me gusta Cómo sufre Pero vemos Como Mr. C. Jr. Traigo mis ídolos Están siendo cremillados Pero mientras tanto Deddy Cloud El hipócrita No, no, no Ya no lo puedo creer Israel Bala Que le traiga A Zamorito No sé qué está pasando Sí, mejor, mejor Porque así es como Tan solo sale Desde la segunda Ahí Uno, dos, dice tres ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hipócrita Está haciendo eso? Y lo permiten Sí, sí, sí Ahí ve nomás Cómo cuenta Bastante rápido Esto es imperdonable Esto se ha acabado Para el bando técnico Primera caída Para el bando de los rudos Señores Así es que Hay más común Levanta la mano Este que es el hipócrita En señal de victoria Sí, creo que el hipócrita Ha dado la victoria No sé si Está amistoso con ellos Vemos cómo el hipócrita Sigue asañándose Con Mr. C. Jr. Y qué mal No sé si recibió Un billete de 20 pesos O uno de 500 Pero vamos a ver Inmediatamente Cómo Mr. C. Jr. Está siendo golpeado Ahí Amagado Entre estos Dos hombres De peso completo Así es Mi buen host Daniel Así es como tan solo Estamos viendo Draego que se encuentra En el esquinero Dady Cloud Que acaba de sorprenderlo Con esa embestida Una vez más Lo sorprende con ese lazo Y ahí lo está dejando caer Con una simplitud Así es como tan solo Le está dando indicaciones Grey Jekyll Le está diciendo Ahora sí Vamos a continuar Pisoteándolo Como si fuera una cucaracha Y cuidadito Que aquí se mete el mismo Rafferty Es el 3 contra 1 Pero interviene Y se abalanza Contra el este Que es Mr. C. Jr. Pero llega Este Grey Jekyll Y qué está pasando ahí Creo que tiene hambre Grey Jekyll No ha ni dónde comer Le está muriendo Así que una nalga Al mismo Mr. C. Jr. Sí, creo que le está Mordiendo una nalga Al mismo Mr. C. Jr. Pero vamos a ver Qué va a suceder Mientras tanto Vemos el caos Sucedido En esta lucha Que no ha respondido Los castigos El mismo Dr. C. Jr. Y el mismo Mr. C. Jr. Y ahora vamos a ver Cómo Dr. Ego Es llevado Ante todo Sobre esta lucha Y va a llevar Qué está sucediendo Están llevando Al mismo Mr. C. Jr. Tremenda Filomena Que lo conecta Cuidado Así es como tan solo Están respondiendo Le da este raquetazo Dice que sí Creo que sí Mr. C. Jr. Lo está llevando Hacia el esquinero Escala Utiliza las cuerdas Resortea Y ve nomás Cómo se está llevando A Grey Jekyll Tremenda reacción Que acaba de dar Así es como Dr. Ego Reacciona Hacia Daddy Cloud Y tan solo Aplauden Porque van a volar Creo que sí Van a volar Ahí nos vemos Cómo se preparan Amagan a sus nuevos rivales Pero solamente Cuidado Vemos cómo sale En toda manera De Grey Jekyll Este que es Mr. C. Jr. Bola hasta la segunda O la tercera Ahora sí que es la fila De las sillas Ahí estamos viendo Cómo tan solo Lo acaba de impactar Ve nomás Cómo Continúa con él Contra el mismo Grey Jekyll Con este titán Con este monstruo Que estamos viendo Así es como tan solo Ingresa El cuadrilátero Con esa plancha cruzada Inicia el contacto Que dice Uno Dos Espera Uno Dos Y Número tres Ahí lo tienes Creo que con todo Demasiado lento Este que es el referee Del hipócrita Pero al final Se llevan los tres latidos Esto Se ha emparejado A una caída por bando Pero no dejan que El referee Le levante la mano Así es que Mientras no le levante la mano El referee No es válido Señor Oye Acabamos de ver Cómo ahora El mismo Dr. Ego Está demostrando Su capacidad De fuerza Y también El mismo Diddy Cloud Quien será Mejor cuerpo Completo Vamos a ver Ahora si Diddy Cloud Brinca por encima De su oponente Inmediatamente El mismo Dr. Ego Le da el pase Entre las mismas cuerdas Pero que va a pasar Pero que va a pasar Vemos ahora si El mismo Dr. Ego Lo lleva con ese balance Sobre esa lucha Lo lleva Con esa tremenda Engancha Diddy Cloud Ese engancho Y terrible Esa pasada Sobre Diddy Cloud Y amenaza Con volar Este que es Dr. Ego Se prepara Va a las cuerdas Pero interviene Este que es El Grey E.Q Este gran demonio Este borrico Porturriqueño Que ahora si que Lo agarra Y parece que lo agarra Como si fuera Un muñeco de trapo Lo agarra como Mono de trapo Y lo van a hacer Creo que acaba De esquivar los golpes El mismo Dr. Ego Muy bien por Dr. Ego Pero busca el tijerazo Hacia el mismo Grey E.Q Dr. Ego Ahora si Buscando ese balance Patadas en cascada Para el mismo Grey E.Q Y ahora si Va a volar El mismo Dr. Ego Hacia el mismo Grey E.Q Y ahora si Que capacidad La que estamos viendo Se va a avientar Y nada Parece que Acaba de engañarlo Lo acaba de engañar El mismo Dr. Ego Estamos viendo Arriba del cuadrilátero Está teniendo Pues ahora si Diferencias Contra el mismo Hipócrita Pero acabamos de ver En toda esta lucha Como Hipócrita está De un modo Pues Que no es Que es imperdonable Debe de ser Parcial Y esta Debe de ser Imparcial Está yéndose Por así que Bajo al bando De los rudos Pero aquí vemos Este Mano a mano Como va Mista Seguro sobre las cuerdas Lo salta Y va nuevamente a las cuerdas Con ese giro Ese maroma Nada más para amagarlo Lo esquiva Y va con esas Tijeras Sobre todo La humanidad Así es como tan solo El mismo Místesis Junior Se encuentra Con toda la actitud Con toda la energía Lo acaba de esquivar Lo lleva De costa a costa De esquina a esquina Quítate hipócrita Porque tan solo Se lleva con ese Saque de bandera Solo Lo recibe con esa Filomena Claro que si Va a tomar altura Al parecer Grey Jeku No se cansa Y vean No más como tan solo Le lleva Con ese Segundo raquetazo Intenta responder Este Grey Jeku Parece que no le hicieran Nada a los golpes De este Místesis Junior Cuidadito que va Con esa plancha Y ahora si que Va y lo va Con ese tremendo Enganche Y derriba Sobre este Que es el Grey Jeku Y lo lleva nuevamente Con esas tijeras Así es Estamos viendo Como rápidamente Lo está pasando Daddy Cloud Lo acaba de sorprender Con ese lazo Vean no más como Grey Jeku Acaba de salir También Y lo está recibiendo Draego Arriba al cuadrilátero Se están bajando Todos del cuadrilátero Va sale Sale con ese vuelo Y esa plancha De Draego Sobre este De Clown Y va Místesis Junior Se come el esquinero Este que es el Grey Jeku Así es que Va escalando Este que es Místesis Junior Y cuidadito que va Con esa plancha Ese mortal Vamos a ver Que es lo que prepara Mortal 4.50 Hacia Grey Jeku Uno Dos Y esto Está por terminar Ahí lo tienes Tres latidos Y esto es Para lavarnos De los técnicos Creo que si Parece que se han llevado Esta caída Impresionante Lo que acabamos de ver Sobre esta lucha Esa misma noche La tercera caída Llevada Por el nuevo Draego Y Místesis Junior Impresionante Lo que acabamos de ver Así es Así es Damas y caballeros Tremenda combinación Draego Místesis Junior Pues es la primera vez Que los Bueno Yo Es la primera vez Que los veo aquí En la arena Nueva Santa María Me gustaría verlos Una segunda vez Claro que si No solamente aquí Sino que En cualquier arena Ok Hicieron una muy buena Una muy buena pareja Estos dos Creo que en alguna vez Se han enfrentado De contras Pero como pareja Lucharon muy bien Aunque hayan sido técnicos Una muy buena lucha Así que vamos a escuchar Lo que van a hablar Estos luchadores Estos luchadores Mira Místesis La gente De aquí De Guadalajara De la nueva Alera Santa María Principal Te quiero agradecer El día de hoy La visita Aquí en este escenario La gente Sobre todo Las damas Merecen un respeto El día de hoy Ella Nos va a levantar Las manos Aquí en mí Como símbolo De que dimos Una gran lucha Esta noche ¿Sí o no? Viste así Viste así Toda esta bonita gente Te da la gracia Como se la vamos a dar Con un fuerte aplauso Viste así Que llegas a un nuevo lugar Tengo una gran empresa Y ruego Te da la mano Y que sigamos Luchando más De ese trabajo Muchas gracias a todas las personas Que nos acompañaron aquí En esta pequeña transmisión Desde YouTube Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima